¡Abajo! Estoy contenta porque el alcalde nos ha dicho que lo hemos hecho muy bien, los tres rompedores de la hora, y ha sido muy emocionante, muy precioso, me ha encantado, y me encanta, me encanta esto que pasa ahí con los tambores, es una experiencia única, no se parece a nada que uno haya vivido. Es un sentimiento muy, no lo sé, muy distinto a cualquiera que puedas experimentar. Nerviosa no estaba mucho porque realmente dices es un bombazo y ya está, pero nerviosa sí, por hacerlo bien y porque no sabes lo que es, solo es una vez en la vida. Entonces, creo que hemos estado más o menos a la altura de las circunstancias, nos hemos aplicado con entusiasmo a la faena, y la verdad es que ha sido muy emocionante. Yo he venido muchas veces a Calanda, he participado en la rompida de la hora, pero hacerlo a pie de obra y participar directamente en la rompida ha sido inolvidable, francamente inolvidable. Hay muchísima gente, un tiempo extraordinario, el silencio como siempre ha sido increíble, parece mentira que con el gentío que hay, que se haga ese silencio, y bueno, ha sido bajar la vara este año y empezar todos al unísono. Estoy muy, muy satisfecho y felicito a las tres personas que me han acompañado, que lo han hecho fantásticamente bien. Están muy satisfecho y que lo han hecho prácticamente bien. Están muy satisfecho y que lo han hecho prácticamente bien. Están muy satisfecho y que lo han hecho prácticamente bien. Están muy satisfecho y